El escritor mexicano Fernando del Paso recibió en Madrid el Premio Cervantes 2015 de Literatura Española de manos del Rey de España Felipe VI. En una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el monarca le impuso la medalla que le inscribe entre los ganadores de este galardón, cuya entrega coincide con el 400 aniversario de muerte de Miguel de Cervantes. Dedico el Premio Cervantes a mis padres Fernando del Paso Carrara e Irene Alicia Morante de Vendendo, que en paz descansen. En su mensaje, del Paso recordó que su primera lectura de Don Quijote de la Mancha le enriqueció y abrió la puerta a conocer a muchos autores de literatura en castellano y así crear los personajes e historias de sus obras. Salí de su lectura muy enriquecido y muy contento de haber aprendido que la literatura y el humor podían hacer buenas migas. De esto colegí que también los discursos y el humor podía llevarse. Por su parte, el Rey de España, Felipe VI, subrayó que Francisco del Paso ha honrado de la mejor manera al idioma español, del que ha declarado su amor y en sus libros muestra la conciencia de vivir en esta lengua. El ministro español de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, consideró que tanto Cervantes como del Paso hacen de la literatura la esperanza de vida en momentos de desasosiego, desaliento y desesperación. Con este premio a del Paso, son seis escritores mexicanos los que han recibido este galardón, tras Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska. En este acto, del Paso estuvo acompañado por su familia y el secretario mexicano de Cultura, Rafael Tobari de Teresa, representantes de instituciones mexicanas y españolas, así como de las letras y el sector editorial. Con información de Adela Maxuini e imágenes de Albert Salamé, Notimex.